Buenas tardes, bienvenidos a todos a la Academia de Cine. Venimos a recordar a Manolo. Es emocionante veros a todos, a tantos amigos de tantos años, amigos de Manolo, y recuperar por un rato nuestra vida. Nuestra vida, porque Manolo ha sido probablemente para todos nosotros nuestra vida. Nuestro compañero, nuestro amigo, un hombre de extraordinaria inteligencia, con una personalidad tan impar. No he conocido a nadie que se pareciera a Manolo Pérez Estremera. Va a conducir la gala Edurne Ormazábal, que ha tenido la amabilidad de venir desde San Sebastián para hacerlo. Porque ella también es amiga de Manolo y ha sido colaboradora suya en una etapa muy importante de su vida. Yo voy a decir solo unas palabras de introducción para recordar a Manolo. En 1965 conocí a Manolo Pérez Estremera en aquello que ahora, con perspectiva histórica, llamamos las luchas contra el SEU, las luchas universitarias contra el SEU. Cuando conseguimos cargarnos el SEU, que lo conseguimos. En 1965 se fundó una cosa que se llamaba la Junta Democrática, porque aquí no hay nadie joven, gracias a Dios. Pero, con lo cual no hay que explicar mucho. Pero en esos tiempos los estudiantes dependíamos, además del Ministerio de Educación, de la Secretaría General del Movimiento, a través del Sindicato Español Universitario, que era el sindicato único y las luchas eran más que nada por conseguir la representatividad a todos los niveles. Pero la Secretaría General del Movimiento, en ese momento creo que estaba Solís, y el vicesecretario era Fernando Herrero Tejedor, nos engañó. Nos engañó vilmente en unas reuniones en Villacastín, en donde una vez que habíamos conseguido que desapareciera el SEU, nos dijeron que efectivamente iba a haber una libertad total de sindical en la universidad. Dos meses después se publicó un decreto creando las asociaciones profesionales de estudiantes. Os estoy contando una batalla, pero a mí siempre me parece que el ambiente y el entorno es bueno para hablar de los personajes. Y se crearon las asociaciones profesionales que eran la manera de controlar todavía mucho más a los estudiantes que el SEU. Entonces se creó el Sindicato Democrático Universitario de Madrid, el SDEUM, a imagen del SDEUP, que habían creado el año anterior los catalanes. Y allí coincidimos Manolo y yo. Manolo era el responsable de ciencias y yo era el responsable de derecho en aquellas reuniones clandestinas que hacíamos los domingos en los bajos de ingenieros industriales. Es decir, mi primer contacto, mis primeros contactos y mi relación de amistad con Manolo vino no por el cine, sino por la política. Años después, evidentemente, coincidimos, bueno, primero, evidentemente, coincidimos en film ideal y en el ambiente cinematográfico de la época, aquello que se llamaba el cine pobre y todas aquellas cosas, pero sobre todo coincidimos en los años 70 en la televisión que muchos de vosotros conocéis bien en televisión española, porque hay aquí muchísimos compañeros de televisión española, lo cual es muy emocionante. En esos años 70, Manolo era el ayudante de dirección más apreciado en la casa. Cualquiera que hacía un programa quería tener a Manolo como ayudante de dirección porque además de sus extraordinarios conocimientos de cine y su capacidad organizativa y su seriedad en el trabajo, su talento, su bonomía y su humor tan personal, su sorna tan secreta, tan para adentro. Aparte de eso, tenía una capacidad extraordinaria para relacionarse con los equipos. Manolo era amigo de todos, de todos los que trabajaban en una película o en un programa, en lo que fuera, básicamente hacía cinematográficos, TV movies se diría ahora, entonces no decíamos TV movies. Y durante esos años, ya digo, Manolo fue una persona muy popular en televisión española y yo tuve la suerte de trabajar con él en una serie infantil que hicimos Emilio Martínez Lázaro Jaime Chavarrillo. Nos repartimos nueve episodios cada uno, era una pesadilla de serie, pero en fin. Y Manolo era el ayudante de dirección y, claro, Manolo era la sabiduría, la serenidad, la capacidad de controlarlo todo y organizar siempre sin levantar la voz, y siempre teniendo una relación tan personal y tan directa con cada uno de los miembros del equipo que era una cosa verdaderamente sorprendente. Luego tuvimos otro encuentro, pero ese fue un encuentro del que no fuimos conscientes ni él ni yo, que fue en 1992, los dos candidatos a dirigir el Festival de San Sebastián éramos él y yo, y no lo sabíamos. Y, bueno, ganó él, y yo me quedé deprimidísimo, debo decir, porque era un momento mío muy malo profesional, que no nos salía nada, y me quedé deprimidísimo. Y él inició ahí otra faceta de su carrera muy importante, y yo creo que Manolo fue uno de los mejores directores que tenía el Festival de Cine de San Sebastián. Es curioso deciros todas las otras cosas que ha hecho, todo lo relacionado con Latinoamérica, todos sus trabajos como director general de cine, como director de televisión. Me consta que se llevó mal con Carmen Calvo y con Carmen Caffarel, pero él debía tener algún tipo de fobia a las cármenes, pero el caso es que se llevó mal con ellas, pero fue un estupendo director general de cine durante unos meses y, sobre todo, director de televisión española. No quiero decir nada más, pero quiero decir que Manolo es una persona que ha sido importante en la vida de todos nosotros y, desde luego, en la mía, sin duda alguna. Hemos sido amigos hasta poco antes de su fallecimiento y, bueno, y estoy muy contento de veros a todos, sobre todo. Es emocionante este acto. Edurne, muchísimas gracias por venir y tú mismo. Muy buenas tardes a todos. Comparto la alegría del presidente por ver tantas caras amigas reunidas hoy para rendir homenaje a un hombre de cine excepcional, profesional y mejor persona. La Academia de Cine acoge hoy encantada este acto de homenaje en cuya organización han participado con muchísima ilusión, además del propio Fernando Méndez Leite, Curra Ortiz de Solórzano, las hijas de Manolo, Natalia y Laura Pérez Enma, Ángel Hernández Zoido, Tornosol Media y al que se han sumado también Radiotelevisión Española, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva e Ibermedia. Es difícil imaginar una trayectoria profesional más intensa y coherente que la de Manolo, quien lo hizo prácticamente todo en la industria del cine y el audiovisual. Crítico, guionista, escritor, realizador, productor y responsable de algunas de las instituciones más relevantes e influyentes, no solo del cine español, sino también del latinoamericano. Gran conocedor de la industria audiovisual y poseedor, además, de una profunda cultura cinematográfica, su compromiso le llevó a luchar siempre por el desarrollo del cine español e iberoamericano desde los distintos cargos de responsabilidad que le tocó desempeñar. Hoy vamos a repasar su trayectoria vital y profesional a través de los testimonios que han querido compartir con nosotros, al igual que lo acaba de decir el presidente, gentes del cine y de la televisión, que lo acompañaron en sus distintas etapas y que se convirtieron, como nos pasó a muchos de los que tuvimos la suerte, de trabajar con Manolo en amigos y compañeros de vida. Algunos están hoy con nosotros y otros que no han podido venir, no han querido dejar de participar en este homenaje y nos han hecho llegar mensajes que iremos compartiendo. Como todos sabéis, Manolo fue director del Cinema al Día Donostiarra durante dos años, pero su vinculación al festival y a la propia ciudad fue mucho más allá. Me gusta pensar que Manolo encontró en Donosti un lugar en el que disfrutar de sus grandes pasiones, el cine, el jazz, la gastronomía y los buenos amigos. Como el excelente narrador que era, poseedor, como sabéis, de una memoria prodigiosa y envidiable y una inagotable cantidad de anécdotas vinculadas en su mayor parte a sus vivencias en el mundo del cine, Manolo era capaz de alargar las sobremesas en el Gambara sin que te dieras cuenta de que la sala, el comedor, se había vaciado hacia horas. Y de eso puede dar fe a Maya, que nos acompaña también esta tarde. Tardes y noches memorables, de las que personalmente guardo un recuerdo muy especial, al igual estoy segura que muchos de vosotros. Es curioso que a raíz de su fallecimiento, más de una persona amiga que teníamos en común me ha comentado que conocer a Manolo le cambió la vida y en mi caso comparto plenamente ese sentimiento. Entre esos amigos Donostiarras, que muy a su pesar no ha podido acompañarnos, está José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, que nos ha enviado un mensaje de cariño y admiración por el que fue su predecesor en las tareas de dirección del Cine Maldía. Hola a todas y a todos, me gustaría estar ahí acompañándoos, pero bueno, por motivos profesionales estoy fuera de España. Me gustaría estar acompañándoos y recordando a Manolo. Manolo, aunque ya lo he contado muchas veces, es una persona que ha sido un muy buen amigo, alguien a quien conocí un día y ese mismo día, después de comer juntos y seguir tomando café y bebiendo algún gin tónic, horas después habíamos llegado a un acuerdo entre el festival que él dirigía y la unidad de cine del Patronato Municipal de Cultura de San Sebastián, que yo era el responsable de esa unidad, nos sirvieron unas pocas horas para entendernos genial, para caernos genial y para llegar incluso a un acuerdo profesional. Manolo ha sido muy importante en mi vida, es alguien a quien he querido mucho. También lo he dicho en alguna ocasión, pocas veces deseas que alguien sea tu jefe, yo por lo menos prefiero ser mi propio jefe, pero es verdad que me he quedado con las ganas de haber trabajado para Manolo. Me hubiera encantado que hubiera sido mi jefe y haber aprendido muchas más cosas de él. Yo a Manolo sobre todo le he querido mucho, era un tío muy muy generoso, aparte muy inteligente, lo sabéis todos. Era muy muy generoso, es un hombre que ha hecho mucho por el cine español y muchísimo por el cine latinoamericano. Es increíble cómo le quieren y le recuerdan en muchos de los países de América Latina. Y hace poco leía que cuando quieres mucho a alguien, en realidad también le admiras. Yo admiraba a Manolo, le he admirado toda la vida y le he querido mucho. Y he tenido la suerte de ser su amigo y he tenido la suerte de que pocos meses antes de que falleciera, viniera a San Sebastián y pudiera compartir con él y unos amigos una cena maravillosa en donde era el Manolo de siempre, igual de inteligente, igual de divertido, lleno de humor, aunque ya físicamente la enfermedad empezaba a notarse de mucho. No tengo mucho más que decir que este mundo es mucho mejor cuando hay gente dentro como Manolo y que estoy seguro que Manolo va a vivir un poquito durante mucho tiempo, va a vivir un poquito en sus hijas, en los que le hemos querido, en sus amigos, recordarle un poquito también por mí. Gracias. A continuación, recibimos a dos personas que acompañaron a Manolo en distintas etapas de su vida profesional. Augusto Martínez Torres, escritor y guionista, que colaboró, entre otras muchas cosas, con Manolo en la escritura del nuevo cine latinoamericano, publicado allá por 1969 y con quien mantuvo una estrecha amistad desde entonces, y Carlos Heredero, crítico de cine, creador, entre otros muchos proyectos, de la revista Caimán, cuadernos de cine, en cuyo consejo editorial también participó Manolo. Hola, buenas tardes. La última vez que hablé con Manolo, yo no entiendo absolutamente nada de fútbol, era el follón ese del Rubial, de eso no sé cómo, y le pregunté, bueno, ¿y este tío quién es? Bueno, empezó a hablar, entonces lo puso como debía ponerlo, entonces lo que pasa la pena es que el que dé a seguir la conversación con él, pero ya era el lunes siguiente y que no podemos seguir. Entonces, ahora voy a contar unas pequeñas anécdotas. Entonces, yo conocí a Manolo a principios de los años 60 en un cine club que había en la calle Zorrilla, que se llamaba el cine club Imagen, que lo dirigían Galbenzu, Álvaro del Amo y Manolo. Era uno de los jesuitas, estaba en, me parece que se llama un colegio mayor del buen consejo, que ahora es el Museo ICO, creo que me parece que es ahora. Entonces, la gracia que tenía eso en esa época es que se ponían películas muy raras, allí no sé por qué, sobre todo ponían películas americanas. Luego también, pocos años después, o sea, un grupo de amigos se han enloquecidos por el New American Cinema, por John Meccas, la Nuel Buggy, el cine en 16, las cámaras en 16, sin tener ni idea de eso, nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a hacer películas en 16. Por ejemplo, Alfonso Hungría hizo Circunstancias del Milagro, digo, Alfonso Hungría hizo Querido Hablan, Emilio Martínez Lázaro hizo Circunstancias del Madera, yo hice... Lo estoy diciendo todo al revés. Leo, Emilio Martínez Lázaro hizo Circunstancias del Milagro, Alfonso Hungría, Querido Hablan, Yo la mano de madera, Ricardo Franco, El desastre de Anual, y Manolo hizo una película que se llama Información Incompleta. Por cierto, Laura, has quedado en darme una copia, porque ando persiguiendo una que hay en la filmoteca y solo... No, la filmoteca es muy difícil encontrar allí cosas. Creo que tú tienes una copia muy buena. Ya puedo copiarla, la copia y te la devuelvo. No sé de qué año es, pero también es de esta época. Por eso, en enero del 67, gracias a Muñoz Suay, Vicente Molina Foix, Carlos Rodríguez Sanz, Manolo y yo, hicimos una entrevista a Buñuel, que se publicó en la revista Nuestro Cine, también salió en Calle de Cinema, y que a Buñuel le sentó como un tiro, porque nunca pensó, porque claro, lo que dijo es que no se podía grabar. No la grabamos, pero de allí salimos corriendo a un bar y lo reproducimos entre todos. La entrevista quedó muy bien, y se ha mandado una carta luego que se publicó en Nuestro Cine, y tanto la entrevista como la carta se ha publicado repetidas veces, yo la he publicado el año pasado otra vez. Entonces, luego, a mediados de los años 60, Manolo y yo, empezamos a ir a festivales de cine, porque es la única manera de estar al corriente de cine. Y entonces conocimos a Glauber Rocha en Cannes en el 66, que entonces era un mito total y absoluto que presentaba Terra en Trance. Seguiré luego hablando de él. En el mayo del 68, estábamos Manolo y yo en Cannes, cuando de repente, en la proyección, que esto luego, cuando se ha contado, se ha contado mal siempre, de Peppermint Frappe, de Carlos Saura, mientras había un plano de Geraldine Chaplin en la pantalla, aparecieron por un lado Godard y por otro trifó, cerraron las cortinas y se acabó el festival. Luego se ha contado de manera muy distinta. Entonces, se interrumpieron las... El tren, los aeropuertos estaban cerrados, no se parecía que iba, no parecía que no había gasolina. Entonces, el festival, a los que estábamos ahí acreditados, Manolo y yo estábamos acreditados por nuestro cine, nos pusieron un autobús para que fuéramos a 20.000. Allí, luego la casualidad que teníamos un amigo en Turín que nos dejó un apartamento y estuvimos unos días. El apartamento estaba muy bien, solo tenía un problema, que es que estaba lleno de cucarachas. Hasta tal extremo que lo primero que teníamos que hacer es... Había una cortina que estaba llena, Manolo sacudía y yo las mataba a escobazos, o sacudía yo la cortina y las mataba Manolo, pero llenábamos un cubo o dos cubos de cucarachas. Allí estuvimos unos días muy bien porque tuve en Turín un sitio haciendo tiempo para ir al festival de Pésaro que estábamos invitados los dos. Sobre todo estaba invitado yo porque mi película La mano de madera no sé por qué Milagro nunca lo he entendido porque es una película que nunca ha existido, yo creo que sigue sin existir. La proyectaban allí, se proyectó, todo fue muy bien. Entonces allí nos encontramos con Adolfo Arrieta que también proyectaba una película, Carlos Rodríguez Sanz y Milagro Gonzalo que andaba por allí. Bueno, todo fue muy bien hasta que apareció Pasolini y sus huestes y se organizó La de Dios. Entonces, sobre todo además coincidió que habían asesinado el 5 de junio del 68 asesinaron a Robert Kennedy que ya fue la puntilla para el torcirco. Entonces, el problema que había allí es que los guardias, la policía de Italia en esa época, ahora no sé, en vez de tener porras tenía una cosa mucho peor que era un cinturón con una gran hebilla al fondo que como te pegaban con eso te deshacían. Entonces, recuerdo que de repente Manolo y yo nos quedamos atrapados en una escalera al Palacio del Festival y entonces Manolo con lo que era, no sé qué es que, lo estoy recordando, cogió una silla, le pegó un pedazo, la destrozó y él se quedó con un larguero y me dio otro para poder salir de aquel sitio. Afortunadamente la policía se fue y no pudimos emplear, no necesitábamos emplearla. Entonces, la mano de madera se puso allí, la crimen de la perindola Adolfo Arreta también. Entonces, lo bueno de la mano de madera es que este año se ha puesto en el 55 años después de rodarse, por fin, se ha podido estrenar en España, se ha puesto en el Festival del Gijón. Ahora trato de que se pongan más sitios. Bueno, vuelvo un poco a Claubert Rocha. En el 69 hicimos cabezas cortadas, Claubert nos había prometido que íbamos a escribir el guión con él, lo cual nos parecía porque Claubert en esa época, no sé si os recordáis, era un mito total y absoluto. Entonces, eso quedó reducido a ser ayudante de dirección a Manolo y yo escribí. Luego, la verdad, todo, la gracia de eso es que las cabezas cortadas eran las de Manel Esteban, que era el otro ayudante de dirección, Manolo Pérez de Trenera y la mía. Eran las cabezas cortadas. Luego, el rodaje fue un disparate porque todo era muy raro y muy extraño. Yo nunca he vuelto a participar en un rodaje. Manolo, como ha contado, has contado divinamente, era un ayudante de dirección que se disputaba a todo el mundo. Yo estuve a punto de rechazar la oferta porque ya digo, los rodajes no me gustan más montador, sí, pero nada más. Pero fuera, los rodajes son una cosa muy rara, se rodaba unas horas muy raras con una gente muy rara y no... Entonces, tanto Muñoz Suay, que era productor ejecutivo, como el propio Rocha me convencieron para que yo llevara un diario de rodaje. El diario de rodaje me vino muy bien porque fue el primer libro que yo publiqué. Un libro que se llama Glauber Rocha y cabezas cortadas que publicó Arralde en Anagrama que acaba de inaugurar entonces. Entonces, por esa época, como había mucha censura, este editanagrama y otras pequeñas editoriales organizaron un eslogan que decía dado que no podemos verlo, leámoslo. Y eran unas colecciones de libros de cine que tenían. Entonces, Manolo y yo nos animamos, habíamos publicado unos libros ya entusiasmados por el cine latinoamericano, habíamos publicado unos artículos en la revista Cuadernos para el diálogo. Entonces, hicimos un libro que en el año 70 se llamaba Nuevo Cine Latinoamericano. Entonces, Edasa, nos firmamos un contrato con él y nos dio 15.000 pesetas de ayudante. Un año después lo prohibieron de arriba abajo, pero Edasa tuvo el gesto increíble de que no pudieron su dinero que nos habíamos gastado hace muchísimo tiempo. Entonces, en el 73, por fin, lo publicó Anagrama, cortado, en una colección de libros azules que duró muy poco, duró hasta que murió Franco. Entonces, durante unos, un par de años, Manolo, yo le veía siempre, nos veíamos con regularidad, a veces salía el tema y un día me dijo, Manolo, le dije, oye, pero no te ha llegado ninguna liquidación de esto, porque yo creo que te la quedas tú. Manolo me dijo, creí que eras tú el que te la quedaba. Bueno, no nos mandó ninguna liquidación. Reclamamos a Anagrama y entonces dijeron, ah, sí, 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 no os preocupéis, nunca llegó un duro y yo, por supuesto, jamás me volvieron a publicar un libro en Anagrama. De esto hay unas largas historias con unos muy famosos, por ejemplo, Javier Marías. Luego, cuando Manolo estuvo en en Canal Plus, bueno, Manolo siguió y cada vez iba en puesto importante en puesto importante para arriba, yo seguía haciendo mis películitas y nos veíamos con regularidad. Entonces, cuando estaba en Canal Plus me hizo un encargo que es de las cosas de Dios, todo lo que me dicen que me piden que haga, no dudo en hacerlo si está relacionado con el cine. Entonces, era una cosa muy rara que tenía que hacer una selección de diálogos de películas españolas de menos de un minuto que tuvieran alguna gracia para una enciclopedia del cine que hacía Canal Plus por el centenario del cine. Se hizo y aquello que me quedó muy bien, yo creo que nunca lo voy a acabar pero a mí me vino al pelo porque yo luego publiqué dos libros, el cine español 119 películas y un diccionario español de cine que estaban muy bien los dos. Entonces, otros trabajos rarísimos que he hecho es, por ejemplo, es traducir novelas policiacas del argentino al castellano. Eso lo hice en una alianza de muchos años lo cual me llevó a odiar las novelas policiacas, leí 30, 40 en dos años y sacaban las novelas policiacas. Y otra cosa muy rara que también era transcribir los diálogos de las películas de los hermanos Mars que había traducido la madre de de, ay, me acordaré cómo se llama, de Miriam de Maestro. Pero el sistema lleva un cine, los lavaba con un magnófono, los pasaba a máquina que por lo visto eran unas editoriales completamente piratas las ediciones. Luego, cuando a Manolo le nombraron director de San Sebastián, como habéis contado, yo a San Sebastián iba siempre porque me invitaba Luis Gasca, pero Manolo, que para eso era muy punto honoroso, lo primero que hizo es tachar a los amigos de todas las listas y no he vuelto a ir a San Sebastián nunca más. Y luego ya con esto termino. En 2006, cuando Manolo estaba en Televisión Española, Pérez Giner, que yo le conocía de Cabezas Cortadas pero nunca había trabajado con él, le propuse hacer una película que se llamaba Las películas de mi padre. Entonces, se hizo con un guión, con un dinero que dio TV3, o sea, los catalanes y Televisión Española. Entonces, no sé, por ejemplo, en la película sale Manolo que mi ficticia hija le hace una entrevista. Entonces, no sé por qué TV3 le ha puesto las veces que le ha dado la gana, divinamente, TV3 no ha puesto jamás. Bueno, buenas noches y echaremos siempre mucho a Manolo, mucho de menos. Hola, buenas tardes. Bueno, he escrito unas cosas porque si no, no iba a saber decirlo. Pocas veces lo mejor del cine español y lo mejor del cine latinoamericano van a echar tanto de menos a una persona, me parece a mí. El pasado mes de octubre yo empezaba así con esta frase en mi texto en Caimán Cuadernos de Cine para recordar el legado enorme de nuestro amigo Manuel Pérez Estremera. Y quiero pensar que muy probablemente esa frase quizás le habría gustado porque Manolo siempre fue Manolo para los amigos como ya se ha dicho sabía muy bien con quién trataba en cada momento y no se hacía muchas ilusiones buenistas sobre colectivos genéricos. Su lucidez que parecía congénita adquirida de fábrica aliada con una sabia socarronería irreproducible y personalísima le permitía identificar enseguida lo mejor de cada casa y también lo peor claro está. Con ese saber intuitivo y con un profundo conocimiento de los problemas y de las materias sobre las que iba a tener que trabajar Manolo se enfrentó con plena conciencia a lo mejor y a lo peor de cada uno de los campos en los que llegó a ostentar importantes cargos y no fueron pocos como bien sabemos todos los que hoy estamos aquí. Desde cada una de esas responsabilidades Manolo intentó poner racionalidad en la gestión a la par que apostaba por una política siempre coherente con una concepción creativa y artística del cine. Ese era su credo me parece a mí porque a fin de cuentas Manolo venía de donde venía es decir de la crítica de cine y de la reflexión cultural que es de lo que en definitiva me tocaba a mí hablar hoy. Recordemos que tras estudiar primero químicas y después periodismo comenzó siendo con otros compañeros como acaba de contar Augusto animador del Cine Club Imagen de Madrid tras lo que entró a colaborar enseguida con la revista Cuadernos para el Diálogo donde editó algunos libros de teatro en colaboración con Álvaro del Amo Miquel Lilbatúa Manuel Rodríguez Sanz y otros compañeros y después inició una lúcida trayectoria como crítico de cine en revistas tan decisivas para la historia de la crítica cinematográfica en España como Film Ideal Nuestro Cine además de colaborar en algunas ocasiones con las francesas Cádiz del Cinema de Cinema 70 y con la italiana Hombre Rose de su vocación crítica y reflexiva sobre el cine nos quedan también algunos libros valiosos que estarán aquí en pantalla Nuevo Cine Latinoamericano en colaboración con Augusto Martínez Torres como acaba de citar Fleischmann Klugez Londorf Straub Un nuevo cine alemán Problemas del nuevo cine del que era editor y prologuista y Correspondencia en acabada con Arturo Ripstein al menos esos libros nos quedan también y nos queda también sobre todo su trabajo entre 1983 y 1986 al frente del que fue y no tengo empacho alguno en decirlo así con todas las letras el mejor programa de cine que ha habido nunca en televisión española se llamaba Fila 7 un programa donde hizo posible que personalidades tan singulares y a la vez tan creativas como Álvaro del Amo Manuel Vidal Estevez Carlos Rodríguez Sanz y José Luis Marqués más los añorados Miguel Vilbatúa y Tony Parte Arroyo ofrecieran lúcidos reportajes que eran a la vez rigurosos trabajos de crítica cinematográfica por otro lado también he pensado siempre que a lo largo de todo su trabajo como subdirector de producción externa en televisión española como director del Festival de Cine de San Sebastián como responsable de la cátedra de producción de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba como responsable de los proyectos de cine español y de programas de cine en Canal Plus como director general del ICA y como director general de televisión española toda su labor en estos cometidos estuvo siempre impregnada de una o de otra manera por la visión del crítico es decir por criterios de valoración estética y cultural por esa mirada crítica de la que no podía desprenderse a la hora de valorar proyectos de gestionar una programación de concebir la enseñanza o de trabajar por una legislación más justa pero también más rigurosa y exigente con la industria no lo olvidemos desde los despachos del ministerio a Manolo le digo además ya en el terreno estrictamente personal y pido disculpas por citarlo el que me llamara para escribir los guiones de cuatro programas de cine para Canal Plus el primero fue Huellas de un Espíritu para conmemorar el 25 aniversario del Espíritu de la Colmena cuando ninguna otra televisión de este país se acordaba de que habían pasado 25 años del estreno del Espíritu de la Colmena los dos siguientes fueron unos sobre Alfred Hitchcock otro sobre Orson Welles que escribí en colaboración con Esteve Reambau y otro sobre John Huston y Joyce todos ellos realizados por un magnífico realizador inolvidable compañero y amigo Carlos Rodríguez era la época en la que esos programas se podían hacer como se hicieron y se hicieron así gracias a Manolo y se hicieron porque Manolo nos permitió viajar a Los Ángeles encerrarnos durante una semana entera en la academia de cine de Hollywood para escuchar en cinta magnetofónica la entrevista entre Alfred Hitchcock y François Trifaut para conseguir sacar de ahí los extractos que queríamos y porque Manolo nos permitió viajar a Irlanda durante una semana entera en busca de la tumba del joven amante de Nora Barnacle la mujer de James Joyce en un cementerio que ni siquiera conocíamos dónde estaba ni cuál era cuando llegamos allí todo eso fue posible porque Manolo ponía a disposición de los programas todo lo que los programas necesitaban con una generosidad que hoy probablemente sea impensable en las televisiones contemporáneas y pues si eso fuera poco tras ser obligado a jubilarse en televisión española en el año 2007 Manolo se convertía en un modesto pero valiosísimo accionista de Caimán Ediciones para embarcarse en la aventura de poner en pie primero Caimán Cinema España y luego Caimán Cuadernos de Cine os recuerdo perfectamente me llevó a comer al restaurante Causa de Valencia en el Paseo de Rosales le conté el proyecto le pregunté si quería sumarse y no dudó ni un segundo en aceptar la aventura además de pagar la comida por si fuera poco y era una aventura que no era cualquiera en este país la de poner en marcha una revista de crítica especializada una aventura que en realidad no hacía otra cosa que devolver a Manolo a sus orígenes porque enseguida entendió que se trataba de hacer posible una plataforma de reflexión crítica independiente de cualquier grupo de presión y precisamente por eso no dudó en apoyarnos con toda convicción Manolo estuvo desde el principio en nuestro consejo editorial venía a todas nuestras reuniones nos ofrecía consejos valiosos comprendía perfectamente las dificultades que encontrábamos en el camino deslizaba sus críticas con enorme elegancia si no consideraba muy conveniente algo que habíamos publicado en la revista y siempre contábamos con sus sabios consejos cuando le necesitábamos nos sentíamos agradecidos y orgullosos de contar con él la pérdida de Manolo ha sido irreparable para todos humanamente en primer lugar claro está porque Manolo era antes que nada una bellísima persona siempre fiel a sus amigos y de una honestidad y de una inteligencia insobornables pero su marcha también ha sido y esto es lo que creo obligado a resaltar aquí una pérdida irreparable para todo el ámbito de la cultura y del pensamiento crítico sobre el cine en este país siempre tan necesitado de una cabeza como la suya y ahora me van a permitir una adenda que no es mía me pide José Luis Cienfuegos director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid que esta semana se encontraba volando camino del Festival de Berlín que recuerde aquí en su nombre el reconocimiento que le deben los festivales de cine más serios de este país por haberlos apoyado y defendido de manera consecuente y con todo lo que estaba a su alcance cuando ocupaba puestos de responsabilidad institucional me decía Cienfuegos que el trabajo de Manolo fue siempre ante todo un trabajo bien hecho y que eso era lo más importante muchas gracias tengo que reconoceros que no fui plenamente consciente de la importancia de la labor de Manolo en favor del cine latinoamericano y de lo que significaba su figura en dicha industria hasta que le acompañé al Festival de La Habana pasear con él en el hall del Hotel Nacional o por el circuito del festival como muchos de vosotros sabéis era impresionante era como pasearse con Dios todo el mundo quería saludarle todo el mundo quería mostrarle su agradecimiento por tal o cual gestión que seguro Manolo había llevado a cabo con su habitual generosidad y discreción o simplemente para mostrarle su aprecio y amistad este es el mensaje que su gran amiga mexicana Berta Navarro nos ha hecho llegar Manolo fue el más fuerte vínculo del cine latinoamericano con España estuvo siempre presente apoyando a nuestro cine un gran hombre y gran amigo todo mi corazón y admiración pero además de Berta muchos de sus amigos latinoamericanos han querido dedicarle palabras de respeto y admiración Manolo Pérez Estremera fue muy próximo y muy entrañable al cine latinoamericano desde los propios años 60 cuando se inicia como crítico y lo encontramos en la revista Nuestro Cine en el 69 escribió Nuevo Cine Latinoamericano cuando se crea la fundación en el 1985 estaba en la dirección de producción de televisión española y fue uno de los impulsores de lo que podemos llamar la era de las coproducciones iberoamericanas que hoy no nos concebiríamos sin ellas Pilar Miró García Márquez como presidente de la fundación y Julio García Espinosa del ICAIC son padres iniciadores pero ahí estaba Manolo que conocía a todos y todo desde el festival de San Sebastián abrió la puerta grande digamos a la cinematografía de nuestro continente fue consejero asesor en ese gran impulso al movimiento de las últimas décadas del siglo pasado a la consolidación de un espacio audiovisual iberoamericano y caribeño que aportan entre otras instituciones fundamentales como fueron el ICAIC el Festival de La Habana la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y de ella también la creación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños la Televisión Española y otros y una larga historia que hay detrás del desarrollo de nuestro cine de lucha de utopías etcétera que no habían parado realmente y no paran todavía quedará por mucho tiempo y habrá mucho que contar todavía sobre él y mucho que recordarlo como todo un apasionado total por el por el cine una persona generosa un amigo un excelente maravilloso conversador como fue nuestro querido Manolo Pérez Tremera un verdadero hermano y un compañero que ahí queda en los caminos de nuestro cine muchas gracias a ustedes soy Claudia Triana de Vargas directora de Proimagines Colombia y lamento mucho no poder estar en el homenaje en Madrid a Manolo Pérez Tremera que fue una persona muy especial para nosotros la conocí en el 2005 en un bar del Festival de San Sebastián a las 2 de la mañana cuando me dio la cita que yo estaba esperando para que me transmitiera sus conocimientos sus contactos su estructura porque en ese momento estábamos apenas iniciando el sistema de estímulos para el fomento del cine y el audiovisual en Colombia luego tuve la oportunidad de compartir con él diferentes espacios alrededor de la gastronomía una de sus pasiones además del cine nos hace mucha falta y deja un gran vacío cuando uno se pasea por las calles de San Sebastián durante los festivales de cine buenas noches quiero agradecer a los organizadores del homenaje a Manolo por hacer este tributo y por invitarme a dar en el testimonio aprovecho para saludar a todos los amigos y familiares de Manolo y muy especialmente a sus hijas a sus dos hijas y a Charo quiero aprovechar la oportunidad para subrayar algo que para mí define Manolo y porque además eso explica cómo se formó la amistad que nos unió una amistad que nace por mi parte del respeto y la admiración hacia un hombre que desde el silencio y la humildad trabajó como nadie en construir una sólida alianza entre la cinematografía española y la latinoamericana primero Manolo lo hizo desde la escritura y posteriormente con la acción inteligente y sostenida desde Televisión Española Canal Plus el Festival de San Sebastián y la Dirección Nacional de Cinematografía Espacios Todos donde Manolo actuó con la absoluta convicción de que formamos parte de una misma familia y que más fuerte seríamos mientras más nos uniéramos quizás por ello entre los cineastas latinoamericanos Manolo es considerado uno más uno de nosotros no cabe duda que la historia de la cinematografía iberoamericana de las últimas cuatro décadas no sería la misma sin su visión honestidad compromiso y eticidad gracias Manolo por ser como fuiste por ser nuestro amigo por estar tengo los mejores recuerdos de Manolo un ser humano extraordinario alguien quien quien quise y quien quiero muchísimo esa palabra tan tan hermosa en nuestra lengua la amistad se ha profundizado en mi vida en esa relación con Manolo alguien que el cine el cine de latinoamérica el cine español el cine iberoamericano le debe muchísimo siempre con la mejor actitud con las mejores ideas para hacer que nuestro cine nazca crezca y se desarrolle de la mejor manera recuerdo nuestros encuentros aquí en Buenos Aires en La Habana en Madrid en algunos de los festivales que se desarrollaban en España o en América Latina y siempre esa caridez esa actitud dar lo mejor de sí un hombre excepcional al cual le agradezco muchísimo la vida haberlo conocido haber compartido momentos importantes y al cual le quiero decir gracias un cariño muy grande también a su familia que formó una familia excepcional gracias Manolo gracias por tu vida y gracias por tu obra por todo todo lo que nos dejas Manolo Pérez Estremera fue una figura fundamental para el cine español y tengo la intuición de que quienes me han precedido y que quienes hablarán después de mí lo han sabido resaltar y se lo han agradecido suficientemente y por eso a mí me gustaría aprovechar estos minutos para mencionar la importancia especial que su figura tuvo para el cine latinoamericano compartí con Manolo muchas veces en jurados en viajes festivales y sobre todo compartí muchas experiencias y anécdotas de cuando trabajamos juntos en la escuela de cine de San Antonio de los Baños yo en el área de dirección y él en la de producción y donde además compartíamos nuestro amor por los puros encontrarse con Manolo era siempre motivo de alegría y aunque hoy lo recuerdo con nostalgia y con tristeza prefiero pensar en él como el hombre alegre que siempre estaba listo para darte ánimos contagiarte con su optimismo y buscar soluciones a los problemas lo conocí en la época en que estrené mi primera película técnicas de duelo en Brasil en 1992 en el festival de gramado donde él era jurado era una época en la que el poco cine latinoamericano que había sobrevivido a los embates del neoliberalismo estaba agonizando y necesitaba con urgencia respiración asistida el cine español en cambio gozaba de buena salud y parecía estar en condiciones de ayudarnos a salvar el nuestro y surgió un proyecto para ello pero hay ocasiones en que en el momento adecuado se necesita a la persona adecuada para destrabar los innumerables obstáculos que suelen atravesarse en este tipo de planes en el caso del cine iberoamericano Manolo fue una de esas personas acompañó con entusiasmo la creación del programa Ibermedia gracias al cual nuestro cine no solo revivió sino que además se ha convertido en una industria próspera y prestigiosa y de ello dan fe las numerosas películas que se han rodado y los numerosos premios que han cosechado también fue uno de los más entusiastas impulsores de Ibermedia Televisión un programa gracias al cual más de 300 películas llegaron al público latinoamericano siempre en los numerosos puestos de responsabilidad que tuvo que no fueron pocos Manolo tuvo el cine latinoamericano en sitio privilegiado y con sus opiniones consejos artículos y con sus libros contribuyó de forma muy significativa en el proceso de mejorar su calidad y sus posibilidades tenemos con Manolo una deuda de gratitud el cine iberoamericano no sería lo que es hoy sin los esfuerzos el entusiasmo y la dedicación que Manolo invirtió en él también tuve el privilegio de de estar cerca de Manolo en los últimos 15 20 años y me me ha ayudado no solamente en mi carrera con apoyos de lecturas comentarios y siempre con su cercanía pero yo en realidad lo que valoro era su amistad y su especial sentido de la justicia por las por la sensibilidad humana básicamente me parece que Manolo tenía como un detector natural que que hacía que no no podía lidiar con aquellas cosas que eran injustas como en un sentido humano y lo otro que yo quería recalcar que también me parece que es algo interesante por su combinación también incluso por su físico todo grande Manolo y fuerte yo siempre lo vi y lo sentí cercano quizá por la diferencia de edad por el juego porque me parece que él siempre lo que quería era jugar y era una persona que mantuvo a un niño siempre y lo digo en el sentido totalmente positivo porque eso le permitía jugar eso le permitía tener ese humor tan particular y hermoso que todos teníamos cerca cuando se trataba de él y eso es algo que también se contagiaba o sea que solamente cosas positivas y también tuve por por su físico y también por su cara de sinvergüenza que ponía a veces este tuve el privilegio también de tenerlo como actor en un plano en mi película llamada La apóstata así que lo viví como de muchos lados y lo lo disfruté y creo que era alguien que justamente se dejaba disfrutar y era un gran compañero Hola soy Andrés Wood cineasta chileno y feliz de participar en este homenaje para Manolo a Manolo lo conocí a fines del siglo pasado en el Festival de Cine de La Habana yo era un prospecto de cineasta y él se me acercó porque había leído un guión que yo había mandado a un concurso donde creo que él era jurado y él era parte de no sé un director importante de Radio Televisión Española así que se me acercó y me dijo oye me interesó tu proyecto si te puedo ayudar y ahí partió una relación que fue larga y para mí muy fructífera en el sentido de que generosamente Manolo me presentó a mucha gente que ha sido muy importante en las películas que hemos logrado hacer y también se armó una amistad que para mí también fue muy importante o sea Manolo era un ejemplo de no solo de las ganas de vivir y de disfrutar y de un sentir humor muy fino de una capacidad de estar como la sensación al menos que me hagan a mí en un segundo plano pero manejando las cosas y sobre todo me enseñó a algo que quizás echo de menos hoy día en que nos falta mucho esa convicción esa idea de curatoria de curatoría digamos de la importancia de lo que hacemos de la importancia de la existencia del cine del cine iberoamericano particularmente Manolo fue generoso como a veces uno piensa que uno es generoso con los hijos esa especie de gratuidad en la relación siempre nunca estaba para el aplauso esa es mi sensación al menos en lo que me tocó a mí así que muy agradecido de ese encuentro muy importante para mí ese encuentro y una pena una pena que no esté pero también una alegría de haber podido relacionarme con una persona así lo primero que evoca mi memoria cuando pienso en Manuel Pérez Estremera es la imagen de un hombre bueno generoso solidario gran amigo pero por encima de eso lo que significó Manolo para el cine de América Latina es fundamental en el caso mío personal seguramente muchos de mis proyectos no hubieran podido llevarse adelante sin el aporte generoso de Manolo Pérez Estremera impulsor indesmayable del cine de América Latina los cineastas de América Latina en general tenemos una deuda enorme con su memoria y con todo lo que él significó para nuestro cine desde aquí mi testimonio del dolor por su pérdida y el reconocimiento del enorme aporte que ha sido Manuel Pérez Estremera para el cine de América Latina hola Manolo ¿cómo estás? supongo que descansando me voy a permitir dos o tres anécdotas sobre nuestra relación que yo creo que ilustran bastante tu sentido de la amistad y fraternidad la primera es yo creo que unos 10 años después de habernos conocido porque yo creo que nos conocimos por ahí de principios de los 80's que tú venías a México a hacerle entre otras cosas una entrevista a Arturo Ripstein y yo te contacté o algún dato te di que te permitió hablar con Arturo muy probablemente con Pasalicia y después pues de ahí nos fuimos de tranco en tranco de trago en trago haciéndonos más y mejores amigos recuerdo bien bueno no bien a estas alturas ya la memoria no nos da para mucho quisiera con Lola o con Dazón que te fui a ver a tus oficinas de televisión española y ahí estaba Luis Reneses y ahí me tiraste al ruedo un abrazo para Luis por cierto que me fue pidiendo territorios y territorios y yo dándole y dándole y la última o la penúltima en San Cristóbal de las Casas Chiapas que ahí nos fuimos a comer un desayuno chapaneco en fin eras uno más de los nuestros eres espero te mando un abrazo grande grande fuerte y cariñoso chao el primer recuerdo que tengo de Manolo fue la primera primera vez que fui a España habíamos entrado a un pequeño festival en donde admitieron un par de películas que hicimos con dos pesos recuerdo a Manolo recibiéndome porque Muñoz Suay me había mandado a verlo llegó acompañado de Augusto M. Torres y de Vicente Molina Foix y hemos sido amigos desde entonces recuerdo a Manolo en muchas formas recuerdo a Manolo de muchos modos recuerdo a Manolo haciendo su servicio para el cine para el cine español para el cine latinoamericano como nadie lo había hecho recuerdo a Manolo con alegría y recuerdo a Manolo con agradecimiento yo yo conocí a Manolo hace 40 años 10 años después que Ripstein por lo menos al principio me intimidó me intimidó por era silencioso y a mí la gente silenciosa siempre me impuso mucho respeto distancia y yo no sabía si lo importunaba lentamente fui entendiendo que él era así Manolo el Buda con el puro en la boca y el whisky en la mano nos miraba a todos y nos ayudaba a todos a hacer cine y lentamente fui aprendiendo a entender sus silencios y a sentirme muy cómoda con sus silencios y a platicarle y a permitir que nos ayudara él nos ayudó a hacer una película que fue probablemente el juego más arriesgado que hemos hecho en la vida era entre los que hicimos la película hacer un cine casi como un juego de niños casi como una rima infantil y nos apoyó a pesar de lo mucho que le significaba en ese momento la posibilidad de jugarse el trabajo nos fue bien pero sobre todo recuerdo recuerdo a Manolo en las largas noches whisky en mano risas en la boca mucha conversación mucha plática siempre de cine fue extraño recuerdo a Manolo como dije de muchas formas y en muchos lados pero prefiero recordarlo recordarlo en un restaurante postinero con una cena espléndida acompañados de cuatro o cinco amigos conversando bebiendo fumando cuando se podía fumar en todos lados y eh recuerdo a Manolo así más grande que la vida como era empezamos un proyecto que se llamó correspondencia inacabada aquí Manolo ya la ya la acabamos recuerdo a Manolo eterno que cabrón eres Manolo te moriste un gran cabrón y ahora recibimos a otra de las personas más íntimamente ligadas a la labor de Manolo en favor del cine latinoamericano ya lo han mencionado Luis Reneses productor y compañero de Manolo en la época latinoamericana de radio y televisión española hola me pide la autoridad competente que lea unas palabras de Alfonso Hungría querido Manolo aunque no pueda estar ahí te tengo muy presente y tan vivo como los recuerdos de tantos años y trabajos juntos has sido un buen amigo y un hombre bueno tu mayor grandeza te mando un gran abrazo junto a ese hasta luego socio que solíamos decir bueno conocí a Manolo en los 70 era como han dicho ayudante de dirección un ayudante de dirección estupendo que no gritaba antes todos los ayudantes de dirección gritaban Manolo no rodamos dos o tres series dos o tres series de televisión de época de esas series grandes que se rodaban casi enteramente en exteriores y compartíamos habitación de hotel entonces se compartían las habitaciones había menos hoteles o éramos más más amigables no sé se compartían las habitaciones Manolo y yo dormimos juntos yo que sé cientos y cientos de veces nunca tuvimos eso Manolo era muy suyo si lo conocíais ya sabes Manolo tenía una cosa que no conocéis casi ninguno de los que estáis aquí y es que jugaba a fútbol seguramente no lo conocéis eso ninguno en estos rodajes largos en exteriores normalmente jugábamos a fútbol por la tarde a última hora no todos los días pero de vez en cuando y Manolo jugaba de defensa izquierdo menos cuando estaba en el mismo equipo José María Albendi un miembro del ochote que también de defensa izquierdo entonces Manolo pasaba a la derecha los dos eran un poco yo les decía como la máquina al tren o sea necesitaban como 6 o 7 metros de curva para dar un giro de 90 grados rodábamos en Almería en una película con muchos especialistas y el hotel tenía un campo de fútbol con hierba estupendo y jugábamos muchas tardes a última hora bueno muchas de vez en cuando claro y nos tocó a Manolo y a mí en equipos contrarios yo le hice un regate largo un autopase y cuando pasaba al lado de Manolo me pegó una patada tremenda y caía al suelo medio muerto me levanté y le dije joder Manolo que soy yo y Manolo me miró claro jugaba sin gafas como natural y me dijo el caso es que me pareciste pero ante la duda así era Manolo una cosa tremenda Fernando me preguntó el otro día a qué se debía la comunión de Manolo con América Latina yo no me acordaba de algo de Italia pero no supe decirle y le hablé de cabezas cortadas ya lo has contado tú todo o sea que no voy a contar nada de cabezas cortadas pero sí me acuerdo de América Latina era Pésaro 68 y la hora de los hornos con lo que levantó la polvareda que levantaban las proyecciones de esa película también se pasó Lucía que había una delegación cubana y Manolo pues yo creo que eso fue si no lo que le marcó con América Latina sí parte de lo o contribuyó a marcarle algo ese tipo de juego nosotros bueno él mejor dicho más tarde unos años después en televisión era su director de proyectos o algo así y empezamos a coproducir cosas con América Latina a coproducir películas influía mucho también que la directora general era Pilar Miró y remaba a favor de obra claro hicimos montones de películas más de 100 películas con América Latina en esa época a mí Manolo me enseñó entonces a ver el cine latinoamericano me enseñó a amar el cine latinoamericano me enseñó a degustar la gastronomía latinoamericana claro y los tragos latinoamericanos Manolo me enseñó todo eso y más un tiempo después unos años después un día me llama y me dice tengo un bulto aquí en el pecho y me está creciendo era director de televisión española entonces yo dije esto es tremendo le pusimos rápidamente hospital no sé qué todo este tipo la biopsia no sé qué no sé cuánto y fui a verlo al hospital el día dentro de la operación y se acaba de salir el cirujano y digo ¿qué te ha dicho? dice no me ha dicho que bien que me opera mañana que me quita el bicho que está bien que no pasa nada que me quita la mama también y quería quitarme la otra mama y le he dicho que de ninguna de las maneras y le digo hombre como no te quita la otra mama pues yo qué sé pero ¿para qué va a quitarme la otra mama? hombre no sé por estética estética digo pues si vas a la playa yo nunca voy a la playa me pongo y te pones una camiseta así un poco no sé un poco ajustada yo nunca me pongo camisetas ajustadas coño Manolo si te tiras más de medio año en mangas de camisa y dices sí pero mis camisas tienen todas un bolsillo a la izquierda y ahí llevo mis carnes mi carne identidad el abono del país el no sé qué eso me va compensando o sea así era Manolo así era Manolo a finales de los 80 a principios de los 90 constituimos un el ochote una sociedad éramos ocho claro aunque ya quedamos solo seis constituimos el ochote y una vez al mes íbamos al piso de soltero de Jaime Bois normalmente comíamos un guiso y luego bebíamos como si no hubiera un mañana o sea tremendo así estuvimos hasta que sentaron la cabeza a Jaime y tuvimos que ir a restaurantes como todo el mundo el problema es que claro muchos restaurantes no se echaban porque tenían que poner las mesas para la cena Manolo era un conversador infatigable las sobremesas de esas comidas eran lo mejor ríete tú de las mejores películas las sobremesas han sido tremendas Manolo disfrutaba como un enano y nosotros disfrutábamos de su sapiencia y una vez al año y algunos años dos veces íbamos a una casa que tengo yo en Güete y hacíamos barbacoa ahí venía Carlos Martínez otro ínclito del ochote que como está trasplantado de hígado pues ocupaba del transporte no había problema de controles ahí en las barbacoas yo también tengo un huerto cogíamos tomates a Manolo le encantaban los tomates de Güete era una maravilla comiendo tomates y ahí estaba yo en septiembre el año pasado cogiendo tomates y pasé a la casa por otra cerveza y eché un vistazo al móvil porque cuando bueno desde que me jubilé el móvil lo tengo siempre muy lejos y tenía una llamada perdida de José María Morales una llamada perdida de Gerardo Herrero y dos llamadas perdidas de Jaime Bois y dije hostia algo le ha pasado a Manolo llamé a Jaime le ha pasado algo a Manolo sí que le ha pasado lo peor y empezó a llorar a llorar a llorar a mí se me hizo un nudo y en esas estamos que echamos mucho de menos al gordo joder que lo echamos mucho de menos que era un tipo maravilloso un tipo muy grande un tipo muy grande muy amigo era muy buena gente gracias Luis Natalia y Laura Pérez las dos hijas de Manolo las dos hijas de Manolo han sido cómplices necesarias e imprescindibles en la organización de este homenaje y han querido dedicaros unas palabras hola subimos los apuntes los clínex perdonad estoy afónica bueno antes de nada queremos daros las gracias a todos por haber venido los que no han podido venir también que hay mucha gente que nos ha dicho que quería venir y no podía a todos por el cariño que nos habéis hecho llegar estos meses gracias de verdad de corazón y también nos ha llegado desde el otro lado del charco muchísimos mensajes de cariño a mi padre como se ha visto le querían mucho desde allá y bueno lo sabíamos pero bueno estamos muy agradecidas en este sentido pero queremos agradecer especialmente a Curra a Luis a Gerardo a la Academia en general a Méndez Leite a todos por la organización de este bonito evento y Ángel Hernández Zoido y a Edurne también muchísimas gracias de corazón mi padre aunaba en su ser grandes conceptos opuestos y sin embargo destacaba por ser una persona tremendamente coherente y leal a sus principios rozando a veces el radicalismo era muy entrañable pero gruñón también muy gruñón por un lado era tierno y cariñoso aunque trataba por todos los medios de disimularlo no era de demostrar emociones en público mucho menos sus penas siempre mencionaba una frase legendaria de Antonio Gamero seguro que la habéis oído muchas veces cito textualmente no les cuentes tus penas a la gente que les entretenga su puta madre decía lo decía mucho lo cierto es que tenía un gran corazón era generoso y bonachón Ripstein le llamaba el Buda ibérico y cuando lo disimulaba era aún más entrañable tenía un gran corazón como digo y lo digo en sentido literal resulta que el peso medio del corazón de un hombre de 320 gramos el de mi padre pesaba 560 gramos según el informe de la autopsia nos gusta pensar en esta metáfora de un dato tan frío y forense era también un beligerante antieclesiástico y sin embargo profesaba sagrados rituales domésticos que no mutaron ni un milímetro en cuatro décadas en ocasiones era exquisitamente respetuoso muy discreto y en otras soez grosero brutal siempre decía que le encantaba hablar mal sobre todo cuando gruñía temas políticos se expresaba poco era de pocas palabras ya lo habéis mencionado como ya sabéis pero la de cosas que decía con su silencio y con una prolongada mirada sobre las gafas y su bigote ¿verdad? a nosotras nos ha regañado así muchas veces y eso que es difícil lograba ser cristalino era un hombre al que había que leer entre líneas y valorar y baremar sus grandes gestos de cariño una palmadita en la espalda de mi padre era un gesto de amor inigualable muchas veces esa palmadita ¿verdad? seguro que también la habéis recibido bueno era un hombre que era necesario interpretar para saber lo mucho que demostraba a veces ya sabemos todos que en los homenajes solo se dicen cosas bonitas pero para ser fieles a la realidad también porque para nosotras al recordarlo ahora tenía un punto cómico sus arranques de mal humor que mala leche tenía ¿verdad? también seguro que lo habéis disfrutado no comulgaba con el concepto tradicional de familia y sin embargo profesaba un profundo sentimiento de pertenencia a esta tribu que fue el hilo conductor de su vida el cine la televisión sus amigos y sus compañeros con los que formó una gran familia de vital importancia para él y luego estábamos nosotras en un plano intercalado y diferente pero siempre interconectado con su gran pasión él nos integró en esa gran familia a su manera e incluso yo creo que nos disfrutó y mucho perra y nietas incluidas sobre todo después de su jubilación yo me llamo Laura por otro premigan no hay otro motivo y mi hermana nació en medio de un rodaje el del Quijote nuestras películas de la infancia distaban mucho de las que veían nuestros compañeros del colegio que nos contaban atemorizados cosas de un cervatillo al que habían matado a su madre desconocido para nosotras en cambio nosotras pasábamos terror con la mujer del cuadro Rebeca la filmografía completa de Hitchcock o el fantasma y la señora Muir o si no jugábamos a piratas como en viento en las velas o Moon Fleet y nuestra versión de la bella durmiente era más bien la de Five Ray en King Kong mi padre odiaba profundamente a Disney tenía algún tipo de trauma con fantasía desde bien niño así que nunca disfrutamos de sus alegres musicales sino más bien de Brigadum cantando bajo la lluvia o un día en Nueva York tenía la firme creencia en el poder educativo y pedagógico del cine y así lo defendió en numerosas ocasiones incluida nuestra propia educación el cine y algunas series de televisión ojo al dato mis padres solo nos dejaban acostarnos tarde cuando ponían Twin Peaks que vaya referente nos han formado como personas y han marcado nuestra infancia así que papá parece que lo conseguiste al menos con nosotras también tenemos divertidos y emotivos recuerdos de las múltiples escenas entre culturales y distendidas hasta largas horas de la madrugada en casa con muchísimos de vosotros de las fiestas de cumpleaños de Fernán Gómez en su casa de Santo Domingo y nuestros veranos estaban marcados por los festivales de cine empezábamos en junio en Huesca y terminábamos en septiembre en San Sebastián pasando algunas semanas entre medias en Menorca con Joaquín Jordao con la familia Sin y por supuesto siempre con destacadas paradas gastronómicas mi hermano y yo pensamos que el turismo gastronómico lo inventó mi padre y este es un entorno donde como ya apuntaba Edurne también cosechó grandes e importantes amigos y amigas que forman parte de esa gran familia en la que consiguió integrarnos bastante bien si no soy yo decir tantas veces familia y hoy queremos darle las gracias aprovechando que estamos en familia por enseñarnos la capital trascendencia de la cultura y de la memoria histórica en el desarrollo personal de la importancia de mantener la coherencia y la integridad en la vida y en el trabajo de la amistad y de la lealtad del trabajo duro y por supuesto del buen vivir guardaremos como reempaño tu agenda de restaurantes con sus cientos de miles de tarjetas y queremos también reivindicar su legado destacando algunas cosas que al menos él nos transmitía a nosotros poner en valor el poder del cine en la educación y en la cultura y en relación con esto la importancia de apoyar pequeños proyectos de calidad contra viento y marea frente a gigantes y molinos de viento privilegiando la calidad por encima de la cantidad mi padre no era de seguir y adular a la masa sino más bien de firmes convicciones y pequeños reductos de satisfacción personal estaría probablemente espantado y algo intimidado con este acto otra de las cosas de las que renegaba bastante era de los homenajes póstumos pero nosotras estamos felices y encantadas de estar aquí y orgullosas y agradecidas de lo que nos inculcó de su pequeño legado y de haber heredado muchas de sus pasiones y sus virtudes incluyendo su mala leche como le decíamos a Emma a su nieta ojalá supiéramos dónde estás pero estés donde estés espero que tengas un buen tequila reposado un gran coiba muchos libros o al menos las obras completas de Stevenson que tantos buenos momentos te dieron buen cine latinoamericano y documental y muchas reposiciones de los mejores partidos del Real Madrid o mejor los canales completos de la Liga y de Deporte y así puedes incluir el teclismo los mundiales de atletismo que vaya turra a veces eso también formaba parte de nuestros veranos y por supuesto espero que estés acompañado de grandes amigos que te faltaron como Ricardo Franco como José Luis Cuerda Camilo Vives y tantos otros que ahora no recuerdo pero que estoy segura que estarán contigo va a ser muy difícil no echarte de menos continuamente pero lo intentaremos muchas gracias papá y muchas gracias a todos Muchísimas gracias a las dos y terminamos terminamos con las imágenes que el montador Ángel Hernández Oido con la ayuda imprescindible de Curra otra de sus grandes amigas ha recorrido la biografía de Manolo Pérez Estranera Hola muy buenas noches para mí es un gran placer realmente profesional y personal estar en este festival y en esta ciudad el Festival Internacional de Cine de Donostia San Sebastián pretende y desea tener un primer puesto en el mundo internacional de los festivales estamos intentando conseguirlo con la ayuda imprescindible En el mundo internacional de la cinematografía, alguien de la cinematografía del Estado español sí ha logrado ese primer puesto y el festival cree que debe rendirle su homenaje de este año. Esta persona es Pedro Almodóvar. Muchas gracias por estar aquí. Somos gente de cine, nos gusta el cine y nos encantan las salas llenas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!